Nueva Orleans Para que el mundo lo sepa Para que el mundo lo sepa Lo que me toca sufrir Para que el mundo lo sepa Para que el mundo lo sepa Lo que me toca sufrir Que yo la vi partir Que yo la vi partir Pero no la vi volver Que yo la vi partir Que yo la vi partir Pero no la vi volver Las alas de mi corazón se están quebrando Y yo de pena de amor me estoy ahogando Desde que se ha marchado mi vida, desde que se ha marchado Para el más allá Y así como vacila el padrino Yo vi perderse su alma entre las nubes Y mi corazón llorando ha comprendido Que ya se había esfumado mi vida, que ya se había perdido En la inmensidad Con sentimiento Lloro mi pena lloraré, otra que se fue Y dicen que los hombres no deben llorar, no deben llorar, no deben llorar mamá Lloro mi pena lloraré, otra que se fue Voy a seguir llorando mi corazón porque se fue mi gran amor mamá Lloro mi pena lloraré, otra que se fue Y te la lloraré, otra que se fue Y te la lloraré, otra que se fue Y te la lloro, otra que se fue Vamos, con un poquito de ajá Así, la lloraré, otra que se fue Lloraré, 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 lloraré No me vayas a hacer sufrir, pero juro que yo por ti, doy mi vida hasta morir Y si te quieres convencer, ponme cita pa' responder Y verás que tú para mí, eres luz del cielo Si me vas a querer a mí, no me vayas a hacer sufrir, te lo juro que yo por ti, doy mi vida hasta morir Y si te quieres convencer, ponme cita pa' responder Y verás que tú para mí, eres luz del cielo Música Es que estoy loquita pa' ti, yo vengo por ti, porque te quiero solo a ti Yo vengo por ti, eres luz de mi vida Yo vengo por ti, porque te quiero de verdad Yo vengo por ti, muñequita de mis sueños Yo vengo por ti, es que te quiero solo a ti Yo vengo por ti Yo vengo por ti, eres luz del cielo ¡Suscríbete! 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 Música Se encarga el espectacular Brujo se la toca a usted Se encarga el espectacular Bailando María Mercé Se encarga el espectacular Vamos todos a gozar Se encarga el espectacular Ponte caldo con su abro Se encarga el espectacular Al abuelo va a gozar Se encarga el espectacular ¡A changuero! Ay, caray Que la rumba es buena Ay, caray Que la rumba es buena Ay, caray, 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 que la rumba es buena Yo cogí el pincel y las acuarelas Para pintar, para pintar las cavañuelas Para pintar, para pintar las cavañuelas Como es imposible dibujar el tiempo Como es imposible dibujar el tiempo Pinta el arco iris, pinta el firmamento Para recordarte tan solo un momento A Carlos Llamán, en Bogotá Pinta el arco iris, pinta el arco iris Ay, diva Baluigi, como yo te quiero Ay, diva Baluigi, como yo te quiero Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Ya que siempre he sido, pa' que un prisionero Aunque tus amores, yo he sido el primero Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Vaya como goza chocó, la tierra del poro Música Ay, dígame mal hoy, te voy a dibujar, cuando salga el sol, debajo de un palmar Ay, dígame mal hoy, cuando salga el sol, escucha chonjuana, se va a despertar mi bombón Ay, dígame mal hoy, te voy a dibujar, cuando salga el sol, debajo de un palmar Ya que siempre he sido, más de un prisionero, yo te pinto el sol para hoy, yo te pinto el cielo Música Para mi Cali, Buenaventura, Urramba y Nueva York Música Con los latinos Pa' bailar o sal? Música Entonces, ¿qué estás esperando? Para llevarla al rincón Mi Vale, ¿qué estás esperando? Para llevarla al rincón Mira que se está agitando, le ha gustado el vacilón La negra quiere bailar apretado, bailar apretado, bailar apretado La negra quiere bailar apretado, bailar apretado Música Apretado en el rincón, es que le gusta la jeva Apretado en el rincón, es que le gusta la negra Para mover las caderas, pues la negrita es candela Música Oye, para bailar en un rinconcito, allá en la chica de rojo Música La negra quiere, quiere conmigo gozar La negra quiere, ella quiere vacilar La negra quiere, esa negrita es candela La negra quiere, ahí baila mi cajera La negra quiere, baila, baila sabrosito La negra quiere, baila que yo a ti te invito La negra quiere, contigo en un rinconcito La negra quiere, baila, baila La negra quiere, para poder guarachar La negra quiere, contigo de grana yo me voy a gozar Música Usted si sabe de esto Música La negra quiere, date cuenta está gritando La negra quiere, esa negrona está esperando La negra quiere, que la saques a bailar La negra quiere, que la llaves al rincon La negra quiere, vaya vaya La negra quiere, baila apretado Baila apretado, baila apretado Esa negra quiere, esa negra quiere, esa negra quiere bailar apretado Contigo de medio lado La negra quiere, baila apretado Baila apretado, baila apretado La voy a buscar Oye compadre Me la llevo para el rincón Y le voy a dar remeto a Tretujón Bueno ya tu sabes la fecha de Cali Y después nos vamos al carnaval En Barranquilla Alabado sea el santísimo mi socio ¿Dónde? En la manigua del mandril Inicie Yo soy guajiro vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma Yo soy guajiro vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma Viviendo yo en mi caney Allá en el medio del monte Viviendo yo en mi caney Allá en el medio del monte Contemplando el horizonte Me siento mejor que un rey Yo soy guajiro vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma Yo soy guajiro vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma Vayan otros a París ¿Qué qué? Linda capital de Francia Vayan otros a París Linda capital de Francia Que yo teniendo mi estancia Me quedo gozando así Yo soy guajiro vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma Soy guajiro vivo en el monte Y tengo un sitio en la loma Permita Dios que me muera a la manera marciana Permita Dios que me muera a la manera marciana Con la bandera cubana ondeando en mi cabecera Yo soy Guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Yo soy Guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Puerto Rico es una flor y su bandera gloriosa Flame alegre y hermosa por eso le brindo honor Yo soy Guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Yo soy Guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Óyelo en el cielo José Martí Juniors de Lago en Miami Yo soy Guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Yo soy Guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Permita Dios que me muera a la manera marciana Permita Dios que me muera a la manera marciana Con la bandera cubana ondeando en mi cabecera Yo soy Guajiro vivo en el monte y tengo un sitio en la loma Y tengo un sitio en la loma Y tengo un sitio en la loma Imaginé el bobo azul turquí cuando llegué al carnaval En mi primera vez Carnaval de Barranquilla Carnaval de Barranquilla Yo quiero volverte a ver Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval de Congo de Oro Carnaval, como me eriza la piel Yo no me quiero morir sin bailarte otra vez Un abrazo al capitán fiscal Engalanada mi tierra tropical Cinco días la ciudad de Murca vivirá Y una linfa de mil colores Es la barranquillera en carnaval Papi, barranquilla la bella Sálvelo ahora, Joselito Carnaval Carnavalito carnavalero En América Latina siempre el primero Sálvelo ahora, Joselito Carnaval Apenas cante en batalla flores Voy a buscar nuevos sabores Sálvelo ahora, Joselito Carnaval Oye Joselito no vaya a acabar jamás Mi carnaval no te va Sálvelo ahora, Joselito Carnaval Pero quítate la careta Sálvelo ahora, Joselito Carnaval Música A que meta mano Leymarty, Jairo Pava Y pa' echar toda esa gente carnavalera Sálvelo ahora, Joselito Carnaval 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 Canela, Canela que te queda Ay, Joselito carnaval Ay, Joselito Carnaval Te vayas ahora, mira Josélito, oye Josélito Sálvenlo ahora, Josélito Carnaval Ay pero vengan todos a gozar, Barranquilla siempre es tu ciudad Sálvenlo ahora, Josélito Carnaval Josélito Carnaval Josélito Carnaval Josélito Carnaval Josélito Carnaval Mi amigo lindo cefino, vacila también el Carnaval Sálvenlo ahora, Josélito Carnaval Ay Josélito llegó, que Josélito llegó, oiganlo Sálvenlo ahora, Josélito Carnaval Que no se vaya Josélito, porque la rumba apenas va a empezar Sí señor, sálvenlo ahora, Josélito Carnaval Oye Josélito Amada mía, mía no más Cantándole al amor, al amor yo voy cantando Cantando mi canción, la pena voy olvidando El amor que lindo es, cuando se quiere de verdad El amor que lindo es, aquí yo se lo canto a usted Si quieres olvidar, un dolor que hay en el alma Ven conmigo a cantar, que cantando sea mi lana El amor es el sentir, una dulce sensación Alegría para vivir, dentro de mi corazón Mi corazón Mi corazón Olvídate Cantándole al amor, el amor nunca se olvida Porque en todo momento, el amor llena la vida El amor es perdonar, es de nuevo comenzar El amor es olvidar, cuando se quiere de verdad Yo quiero que en el mundo, se termine la maldad Se termine el egoísmo, y exista felicidad El amor es demostrar, a toda la humanidad Que se olviden los rencores, se olviden la falsedad Balsaria del mundo, del mundo es, ahí nada más De tu vez Oye May, salsa caliente Al amor, a la más Dame lo que pide, dame lo que pide, dame lo que pide Yo te lo daré, dame lo que pide Oye, ven, haz el bien, sin mirar a quien El amor es perdonar, el amor es perdonar Y de nuevo comenzar, a menos que pide El amor es olvidar, caballero, cuando se quiere de verdad A menos que pide, dame lo que pide A menos que pide, dame lo que pide A la gente le mando a tu día A menos que pide Oye, yo soy el que te cante en la mañana Soy su ruiseño A menos que pide Noche a noche tu cuerpo me seduce Me entrego Tu mirada es el centro De las ganas Y sed Beso a beso Desnudo Tus secretos Descubro La ventana Cerrada Y a la postre Tus ganas Me ahogo entre juegos prohibidos Me bebo tu ombligo Me quema tu aliento Y yo a media voz Es un suspiro jugando conmigo Conmigo Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Tu cuerpo a mi me seduce y me entrego Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Noche a noche Tú y yo desnudos descubro Tus secretos Venle Noche a noche Tu cuerpo Me seduce Me entrego Lentamente a tus brazos Me reviento a pelazos Hoy me quema esta llama Y el amor no se apaga Tu mirada es el centro De las ganas Y sed Me ahogo entre juegos prohibidos Me bebo tu ombligo Me quema tu aliento Y yo a media voz Suspiro jugando conmigo Conmigo Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Noche a noche Tu cuerpo a mi me seduce y me entrego Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Noche a noche Quiero sentir tu calor Tu pasión Noche a noche Noche a noche Beso a beso Si, 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 si Me seduce tu cuerpo Cuando tu estas conmigo Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Noche a noche Noche a noche Yo descubro tus secretos Noche a noche Si Beso a beso Me hago en tres juegos Prohibidos A media voz Un suspiro Báile Báile Y esta noche Y esta noche Te voy a amar Noche a noche Beso a beso Nos saciamos de amor Beso a beso Y dejamos vibrar Nuestros cuerpos Noche a noche Beso a beso Tiemblo de pasión Al sentirte mi amor Un beso Tu aliento Tu aliento En mi aliento Noche a noche Beso a beso Los secretos De amor En tu cuerpo Desnudo Beso a beso Descubro Amarele ¡Ay, ay, ay! Ay, cuánto te quiero Te propongo que regreses Sin preguntas ni reproches No me importa si el amor fue tu equipaje No me importa tu pasado Solo quiero tu presente Te propongo simplemente Que seas mi manantial O mi base de la suerte Te propongo simplemente Escaparnos para siempre A otro mundo diferente Te propongo simplemente Que seas mi terruño Mi buena suerte Te propongo simplemente Que seas mi estrella Que vía mi camino Te propongo simplemente Que vivas contigo Que seas mi mujer para siempre Ay, 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 cuánto te extraño Ay, ay, no me conozco Me haces falta Ay, ay, quisiera amarte Hasta el cansancio Ay, ay, si tú no vienes Iré a buscarte Ir a buscarte Ay, 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 al fin del mundo Si es necesario para verte Te propongo Simplemente Que vivas conmigo, que seas mi mujer para siempre Ay, te propongo, ay, que regreses, ay, 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 cuanto te quiero Sin preguntas, ay, y reproches, ay, me hace falta mi vida Ay, 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 cuando te quiero Te quiero, te quiero, cuando te quiero Ay, no me importa tu pasado, ay, solo quiero tu presente Ay, 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 cuando te quiero Yo te quiero, ay, y si tú no vienes Ay, al fin de este bondad Ay, 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 cuando te quiero Te voy a buscar, te voy a buscar Para ti, para ti, para ti, para ti Te voy, para guau Ay, 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 cuando te extraño Ay, 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 cuando te quiero Ay, 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 cuando te quiero Pero que falta me haces Ay, quisiera amarte Ay, hasta el cansancio Ay, 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 cuando te quiero Y tú no vienes Ay, 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 a llenar mi vida Ay, 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 de alegría Ay, 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 cuando te quiero Y escúchame Ay, ay, te propongo simplemente Ay, ay, que vivas, que vivas conmigo Ay, 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 cuando te quiero Puedo ser mi mujer para siempre Sentimiento tú Me tiras, arrogante, despectiva Provocando en mí la ira Provocando en mí la ira Desejando suel y fría Todo lo que te ofrecía Ay, 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 mujer sufrida Retira de tu mente resentida La amargura reprimida La vida es como la lotería Cual una ruleta gira Tu destino te lo indica Cuando cesa en su manía de andar Si has de perder o ganar Componte mamá Componte Cometí la cobardía De taparme la cara La ley de la vida Su venganza tomará algún día Pues no creas que en este mundo Todo es fantasía Qué pena Qué pena Me da pena decirte Que este mundo da vueltas El mundo da vueltas Y no parará Cuando el Señor saque las puentes Sabrá buscar Armando de la luz El mundo da vueltas Y no parará Cuando el Señor saque las puentes Sabrá buscar En este mundo En este mundo Hay que portarse muy bien Si hasta el viejo Se desea llegar Camina que te deja el frente Catalina Corre Porque en la vida Quedará Cuando da vueltas Oye mamá Y no parará Cuenta que da Cuando el Señor saque las puentes Sabrá buscar Si quiere gozar Cosa buena Oye De la vida y la felicidad Como una magdalena Con pieza Con pieza Te arrepientes Y comparte mamá El mundo da vueltas Y no parará Cuenta que va Cuando el Señor saque las puentes Sabrá buscar Te lo dije mami De la vida y la felicidad Cuando el Señor saque las puentes Sabrá buscar Recuérdalo bien Porque la vida incierta No se sabe que te parará Con la valencia que tu vida Y no parará Y no parará El mundo da vueltas Cuenta que da Y no parará No parará Cuando el Señor saque las puentes Sabrá buscar El mundo da vueltas Y no parará Si tienes alma Buena mujer El cielo conseguirá El mundo da vueltas Oye mamá Y no parará Ya lo verás Cuando el Señor saque las puentes Sabrá buscar Y lo que traigo es sabor Aquí te traigo la verdad A los chorritos de Panamá Eh, 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 eh A los chorritos de Panamá Verde, pintona, madura La guayaba es lo mejor Verde, pintona, madura La guayaba es lo mejor Verde, pintona, madura La guayaba es lo mejor Guayabin, 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 guayabin La guayaba es lo mejor Guayabin, 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 guayabal La guayaba es lo mejor Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Yo tengo a mi guayabal Que siempre vive cargado De un aroma sin igual Y yo vivo enamorado de ti Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer La guayaba y su sabor La fuente que a mi me inspira Pa' cantar con emoción Y darle un vivo a la vida de su corazón Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer La guayaba y su poder Quita el mal del corazón Y me da gusto y placer Cuando le pide el amor, amor, amor Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Oye bien La guayaba de los latins, brother La guayaba madura, súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Pero que súbete a comer Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Esta madurita Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Y se siente sabrosita Súbete a comer la guayaba madura, súbete a comer Esta madurita Chibiriquitón, chibiriquitón 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 El Junior de Barranquilla, a todos les va a ganar Lo dice Chiquiat Perea, para callar el señor Char Chibidiqui, chibidiqui, chibidiquito Lo vimos en televisión, jugando como un campeón Y ahora dicen los conseños, el Junior es el mejor Chibidiqui, chibidiqui, chibidiquito ¡Qué vacilo! Chibidiqui, chibidiqui, chibidiquito ¡Qué vacilo! Y esto no es de Chiquita Estadona, sino de Mon Gonzalo Para la raspadura Mira qué maravilla, es el Junior de Barranquilla Mira qué maravilla, es el Junior de Barranquilla Mira qué maravilla, es el Junior de Barranquilla La mete por aquí, la mete por allá Llorillo, gol, qué barbaridad Mira qué maravilla, es el Junior de Barranquilla Corran que corran todos, para que vean al Junior ganar Mira qué maravilla, es el Junior de Barranquilla Y para allá, un bañito de agua caliente Ataca, ataca, que ataca, que ataca El equipo de Baranquilla Apaca, apaca Señores qué barbaridad, cómo juega Banderrán Apaca, apaca Y ataca, ataca, el papá, el Junior Apaca, apaca En casperea, en tremenda pelea Apaca, apaca Gol, 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 gol Mejeje Mejeje Ejejeje Perdió Mejeje Mi Dios nos creó seres, dándonos vida mágica Alma pura, amor, sentimientos e inteligencia Si al pie de la letra su ley sagrada es practicada Nos liberará de toda culpa y carca cuesta A malos tiempos pon buena cara, no te atormentes ante la nada Se sabe que el nunca ahoga pero aprieta Ruega al señor que el día de mañana Queda una dicha que mente humana Jamás se imaginaría que se hiciera Por ley de la naturaleza Vividos calma y temporal Bonito cuando el hombre madura y piensa Tengo que senta la cabeza Gracias a Dios somos seres Bendito Bendito por Dios somos seres Somos seres Todos somos seres Como para ti me lo odio a mi Todos somos seres Bonito que el hombre sienta en su corazón el bien Bonito es querer cumplir a quien me da la cuenta Somos seres Como para ti me lo odio a mi Todos somos seres Como para ti me lo odio a mi Todos somos seres Como para ti me lo odio a mi Todos somos seres Bendito por Dios Todos somos seres Somos seres Todos somos seres Somos seres Somos seres Somos seres Todos somos seres Todos somos seres ¿Qué te importa que te gusten? Todos somos criticados No importa que a ti te traten mal Dale la mano Somos seres Todos somos seres Bendito Todos somos seres Todos somos seres Somos seres, somos seres No estamos en centro de pecar nada De todo lado Padre Santo Ayuda a la Santísima Trinidad Somos seres Yo te lo dije ahora Todos somos seres Lo mismo que a ti me duele a ti Somos seres Amor